de esa opción en la final contra Limón FC, un convenio entre su dirigencia y la de Liberia puso a este conjunto capitalino, de nuevo, en la máxima categoría. Barrio México tomaría la franquicia, es decir, el derecho federativo que tiene Liberia para jugar en la primera edición y a cambio, Liberia mía o Liberia tomaría el derecho federativo o la franquicia que tiene Barrio México en la segunda edición. Celebración fue lo que vivieron los mexicanistas al conocer la noticia. Los mexicanistas de corazón, los que nacimos y crecimos y caminamos con este equipo, pues, ¿cómo crees que nos sentimos después de 27 años de caminar por la liga de ascenso buscando la oportunidad de ascender a la primera edición? Y cosas que nos han sido a la fecha imposibles y pues gracias a Dios que con la llegada de Domaino Vargas llegó, pues, en realidad ya el gran objetivo de ascender a la primera edición. Maynor Vargas pretende que Liberia sea un equipo con fuertes posibilidades en la liga de ascenso. Yo pienso que ahora va a tener la oportunidad de tener un equipo propio y de alguna manera promover un ascenso con el respaldo de todo el populacho, ya más o menos de toda la gente, un respaldo muy popular de la comunidad. Barrio México podría reforzarse con hasta ocho jugadores provenientes del conjunto pampero. El cuadro mexicanista fue creado en 1948, logró el subcampeonato nacional en 1976 y ahora espera dar la pelea en busca de su primer cetro.